El secretario de Bienestar Social, Francisco Molina, destaca que ya interpusieron la denuncia contra los trabajadores de Zafiro 1, que aparentemente incitaron a que las menores escaparan del hogar. Mabel Saucedo tiene los detalles. Así es, compañeros y televidentes, y es que dando seguimiento a lo ocurrido en el hogar Zafiro 1, de la Zona 1 capitalina, es importante destacar que al día de hoy se han realizado distintas acciones en entradas cuales están alertas albaquenet activadas, ya que hay niñas que salieron de esta residencia, pero para ello nos acompaña el secretario de Bienestar Social, Francisco Molina, que nos dará los detalles en relación a qué es lo que han realizado hasta el momento. Bueno, algo muy importante de explicar lo que sucedió hace unos días en este hogar, precisamente fue algo manipulado por un grupo de trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social, A este momento quiero indicar que los protocolos fueron activados y el protocolo indica que hay que poner las alertas albaquenet y es en conjunto con PGN quienes deben de ubicar a estas niñas. También quiero mencionar que nosotros pusimos, antepusimos las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, bien fundamentadas con videos y con fotos de qué fue lo que sucedió, para que sea el Ministerio Público quien pueda esclarecer quiénes son los responsables y poderlos capturar si llegan a esos puntos, porque nosotros no vamos a permitir que sigan jugando con la niñez y la adolescencia de nuestro país. Vamos a cumplir nuestro mandato hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento, ¿qué resultados se tienen ya de las acciones que ustedes han tenido, sobre todo la ubicación de las niñas? Bueno, algo muy importante es que en cuanto a la ubicación de las niñas, es PGN quien las está ya ubicando, pero como parte también de nuestros protocolos hemos activado todas las alertas. Importante mencionar que hemos también instalado cámaras de seguridad en todos los hogares desde principios de este año, como parte del círculo de seguridad vital que es cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Y es gracias a estas acciones que ahora tenemos pruebas de qué fue lo que verdaderamente pasó y que los responsables tienen que pagar las consecuencias. ¿Cuántas niñas están desaparecidas al momento y cuántas están en la residencia? Por el momento tenemos 18 niñas en la residencia y fueron 10 niñas quienes abandonaron el proceso, que fueron incitadas por una trabajadora, quien ya está puesta la denuncia en los ministerios públicos y quienes harán las investigaciones correspondientes para que se esclarezcan los hechos. Agradecemos, secretario, por el detalle de la información. Y es que en ese sentido, amigo televidente, la búsqueda todavía continúa por parte de PGN, también Policía Nacional Civil, de estas 10 niñas que salieron prácticamente de la residencia de Zafiro, Zona 1, Capitalina. Es la información que tenemos en cámara. Juan Carlos Calderón, retornamos con ustedes. Gracias, Mabel, Saucedo, por ampliarnos esta información. Es así como las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social están actuando con el fin de esclarecer este caso. Recuerde que desde el miércoles estamos dando seguimiento a estas adolescentes que abandonaron el proceso. Indicaban que estaban siendo víctimas de maltrato y demás, así que estas son aristas que tendrán que investigar el Ministerio Público. Por parte de las autoridades de la SBS, ya han puesto la denuncia contra los trabajadores de Zafiro 1, quienes aparentemente incitaron a estas jóvenes para que abandonaran el proceso. Estas 10 adolescentes continúan con alertas Alba Kenneth activadas. Mientras tanto, se mantiene la atención a 18 menores que quedaron dentro del hogar. Han mencionado que las investigaciones continúan. También se les está brindando seguimiento por parte de las autoridades a la situación que se está viviendo en este y otros hogares. Por supuesto, nosotros lo mantendremos al tanto de cómo va el proceso de esta denuncia que han recibido los trabajadores de esta casa hogar. Si ya fueron localizadas algunas de las menores con alerta Alba Kenneth activa, son al menos 10 adolescentes quienes abandonaron este proceso y la atención que continúan recibiendo en este hogar. Mientras tanto, con esta información, vamos a la pausa.